Muy, muy buenas, picupis. Bienvenidos un día más. Hoy os traigo un vídeo muy especial y es que Supercell contesta muchas de vuestras preguntas que las habéis realizado sobre futuros cambios y cosas que vienen que venir a Clash Royale, ¿no? Yo, como creador de contenido de Supercell y dentro del programa de ellos, puedo hacerles llegar muchas preguntas y muchas cuestiones. Estoy preparando una lista muy grande de cosas que pueden hacer y podrían implementar en Clash Royale para que ojalá nos hagan caso, yo creo que sí, a menos la información les va a llegar y también quiero que en los comentarios, aparte de lo que veamos en este vídeo, me dejéis qué cosas os gustaría o qué creéis que haría bien para Clash Royale que vuelva otra vez a ser un gran juego. Si os parece, chicos, vamos rápidamente al vídeo, vamos a analizar y vamos a ver un poquito qué es lo que nos cuentan los chicos de Clash Royale, qué es lo que nos cuentan los chicos de Supercell y conmigo tengo el Morenito para poder analizarlo. Morenito, ¿estamos? Estamos. Bueno, Moreno, si os parece, chicos, vamos a analizar el vídeo, vamos a ver lo que preguntan, lo que contestan, daré mi opinión y, como os he comentado, iremos viendo. Vamos a ir un poquito al lío. Lo primero de todo, Morenito, le damos, se presenta a Sonric y Max, o los community managers de Clash Royale, y bueno, básicamente, para responder, como están diciendo, algunas de las preguntas más cantentes. Bueno, yo te hice una cosa. Bueno, ahora vamos a ver el vídeo y os comento. Bueno, primero de todo, primera pregunta, Moreno, ¿qué objetos mágicos podrían llegar al juego en un futuro? Vamos a ver lo que contestan y vamos a dar la opinión. ¿Te parece, Martínez? Me parece. Vamos a ello. Vamos a por ello. Vamos a escuchar. Recibo muchas sugerencias de la comunidad, y de que son estupendas y que estamos considerando. ¿Podemos ser más específicos? Obviamente, ser más específicos. Cuéntamelo. Por ejemplo, puede dar de carne incluso un mazo entero. Me parece muy tocho el mazo entero, ¿eh? ¿Me parece bien? Bueno, que puedan cambiar contenido, tiques de desafío. Vamos a ver, lo primero que hacemos es diseñarlos y probarlos, ver qué nos parecen. Y si nos parecen mágicos. Si nos parecen mágicos, sí, eso es lo que hacemos. Bueno, a ver, básicamente voy a dar mi opinión aquí. A ver, es cierto que Clash Royale ha cambiado mucho con todo el tema de cartas, todo el tema, perdón, de objetos mágicos y demás. Lo que es el progreso de Clash Royale ha aumentado una barbaridad. Yo creo que seguir aumentando a través del pase de batalla gratuito, o también puede ser el pago, todo el gratuito, y que las recompensas vayan mejorando, creo que puede ayudar a que los jugadores nuevos que entren al juego puedan ver mucho más fácil. A mí me costó como dos años o tres, tratar de maxear toda mi cuenta. Yo ya tengo la cuenta full maxeada, al máximo todas las cartas, pero me ha costado muchos años. Yo creo que ese progreso, no, Martínez, se ha visto mejor, ¿no? Ha evolucionado día de hoy. Sí, sí, hombre, ahora con todos los comodines y con todo lo que tenemos ahora, es fácil subir una carta, porque en el momento hay cartas de las que te dan muchas de los comodines, y enseguida puedes maxear una carta que igual antes te costaría un par de meses maxearla. Comodines, llaves, hay cosas que pueden mejorar, algunas se escasean un poquito más, pero bueno, yo estoy contento, creo que ese es el paso a seguir, me parece bien que sigan incorporando buenas cosas. Vamos al siguiente, que he estado viendo de las preguntas más importantes, chicos, de la entrevista. Dice, les agradezco, es un modo de dos contra dos de trofeo, chicos, un modo de dos contra dos, a ver lo que nos cuentan. Esto es una cosa que se ha hablado mucho en las redes sociales, y que ha llevado a la gente a decir que esto es lo que necesita el juego. Yo ahora voy a dar mi opinión, quiero saber lo que dicen ellos, dicen que al mismo piensan que no sea una buena función para el juego. Un 20% juega el modo dos contra dos, un 20%, y de 20% la gran mayoría la juegan con gente totalmente random, ni con labiados ni con amigos, sino con gente de personas al azar. Bueno, yo aquí tengo que dar mi opinión. Esto ocurre también en Brawl Stars, el tema de que se desconecta la gente y no ocurre, es algo bastante frustrante, eso tiene toda la razón del mundo, pero esto se puede penalizar a la gente. Yo aquí entiendo su postura, entiendo que vean estos problemas, que la gente juega poco, el tema de desconexiones, el tema de tu rival que te cabrees con él, pero bueno, esto ocurre en todos los videojuegos, en un montón de videojuegos, ocurre este tipo de cosas, en los cuales juegas con gente aleatoria o con gente de tu equipo, o sea, no creo. Bueno, dicen que no van a meterlo, o al menos de momento, ¿no, Martínez? No están sus planes. No, no están sus planes porque dicen también que igual, podrían obligarte a tener una pareja fija, pero eso haría que igual las colas estuviesen muy desequilibradas, porque habían parejas que no serían tan buenas como otras. Que sería, en resumen, lo que ellos dicen es que sería frustrante meter trofeos en un modo en el que tienes que jugar tú solo. Voy a dar mi opinión aquí, ¿vale? Brawl Stars, Arena of Valor, League of Legends, Wild Rift, millones de jugos, el sistema de jugar en equipo está implementado, jugar con tus amigos, con rivales, esto no es algo que... Oye, obviamente, a ver, mi opinión es muy sencilla. Si solo juego al 20% es porque no hay un modo bien fijo. Si tú creas un modo 2 contra 2, con un sistema de voz dentro del juego, creas un sistema atractivo, un sistema de recompensas, a mí no me sirve, esta es mi opinión personal, a mí no me sirve que tú me digas que solo juego al 20% cuando tengo un modo ahí medio abandonado, que solo sirve para jugar for fun, que no tiene más, que juego un 20%, a mí un 20% me parece bastante, un 20% para no haber un sistema bien implementado del modo. ¿Qué quieres que te diga? Yo creo, quiero saber vuestros primeros comentarios, que si a mí te lo he dicho, sistema de voz, un sistema de ranking, un buen sistema de emparejamientos, donde la gente juegue, donde tenga mayor recompensa, donde pueda seguir maxiando sus cartas a través de 2 contra 2, yo creo que puede ser atractivo. Atractivo, obviamente, si tú no me metes absolutamente nada, es normal que la gente no te dé motivación, y de verdad, creo que me siento mucho para conforme está a día de hoy el 2 contra 2. Y luego lo que dicen, desconexiones y demás, ocurre en todos los juegos, señores Ricky Max, os quiero mucho y me parece espectacular, doy mi opinión al igual que ellos. Yo mi opinión es simplemente que se penalicen los juegos, te desconectas, penalízalo como ocurre en todos los millones de juegos, en todos los millones de juegos, existe el equipo cooperativo que juegas con gente al azar, penalícenlos, frustrante, es que todo juego suena así a día de hoy, juega con tus amigos 2 contra 2 y listo. Yo no estoy de acuerdo, entiendo que se quieran focalizar en otras cosas, pero yo creo y sigo apostando que un sistema 2 contra 2 puede llegar a ser muy bueno y muy positivo si realmente lo hacen bien. Quiero saber vuestra opinión de qué creéis sobre esto y cómo está. ¿No, Martínez? Que nos cuente también la gente que opina, ¿no? Cada uno tiene la misma opinión, queremos saber toda la vuestra, así que chicos, dejadlo en los comentarios. Bueno, ¿cuál es la opinión de los desarrollos? Esto me interesa, ¿qué prioridad tiene exactamente para hacer cambiar el juego, no? A ver, ¿qué opinión tienen ellos para cambiarlo? Nos han centrado fácil, el progreso más fácil y divertido. La verdad que sí, la verdad que el progreso ha sido fácil, divertido y a mí me ha gustado de momento, ¿eh? Eso es, jugadores maxeados, la mejor progresión para todo el mundo, así que atentos. ¿A qué voy a estar atentos se refiere que quieren seguir trabajando en que todos los jugadores puedan seguir divirtiéndose y progresando, por lo tanto, que los jugadores maxeados que estén atentos. Claro, que nos van a dar algo, porque se vendrá algo. Claro, se vendrá algo, que se va a venir. A ver, eso me gusta, me gusta. ¡Chin, chin, chin! Se va a venir, no nos dicen nada. Oye, podéis mojaros un poquito, ¿no? Bueno, yo estaré atento, yo soy de los maxeados, estaré atento, ¿vale? Déjame en los comentarios si eres de los maxeados o sin maxear. Hay que verlo. Venga, a ver, ¿qué más me cuentan? Decidme cosas importantes. Queremos dar continuidad y ampliar la guerra de clanes, es verdad. La guerra de clanes es algo que yo creo que no jugáis. ¿Jugáis a la guerra de clanes a día de hoy, chicos? Yo a la hora que no juego, ¿eh? Igual también porque estoy maxeado. Tengo muchas ideas y cosas diferentes para ellas. Pero bueno, siguen trabajando. Es cierto que hoy en la guerra de clanes es una cosa que muchas veces se ha quejado la gente. Ha sido que no estaban a nivel 9. Paramos un poquito. No habían nivel 9 las cartas. Estaba un poquito descompensado. Es cierto que los horarios los han arreglado. Este último cambio, balance, no murió, no arregla mucho la guerra de clanes. Pero le falta algo más a la guerra de clanes, ¿no, Martínez? Han equilibrado lo que es la guerra de clanes para que nadie pueda rushear en un día. Pero faltaría equilibrar de que todos los jugadores tengan el derecho a poder disfrutar de la guerra de clanes. Y se igualen las cartas a un mismo nivel. Totalmente. ¿Qué piensas de la guerra de clanes, chicos? ¿Qué piensas de la guerra de clanes? Yo creo que, sinceramente, el tema ese estaría bien. Y creo que hay que dar un enfoque diferente a la guerra de clanes. Pero bueno, vamos a ver lo que nos cuentan más. Ajuste de crío mensuales. Esto es una cosa que pide mucho la gente. Dice que no planeamos recuperar los ajustes de crío mensuales. No lo planean. Según lo que vemos, es mejor para la amplia mayoría de los jugadores. Eso yo no estoy de acuerdo, compañero. Entiendo que para el equipo sí que es mejor. Porque lo que están contando les permite trabajar en otras funciones. Estoy de acuerdo con vosotros. Eso es verdad. Porque tienen más tiempo, ¿no? Aquí estamos de acuerdo, ¿no? En Martínez. En que, obviamente, para ellos, cada tres meses les da un amplio margen de poder centrarse en otras cosas. Es bueno para el juego. Pero yo creo que tres meses con el mismo meta, los jugadores simplemente... A ver, aquí es que creo que hay dos puntos. Los jugadores competitivos. Los jugadores competitivos. Es cierto que les gusta que haya más cambios de balance. Y que se vaya refrescando un poquito el meta. Correcto. De que vayan refrescando un poquito lo que se va jugando. Pero sí que es cierto que yo me pongo en el punto del jugador casual. Os doy un ejemplo claro. Yo, por ejemplo, me estoy matando. Me maxeo o me lo invento. Me maxeo el montapuercos al máximo. ¿Vale? Boom. Al mes siguiente, montapuercos nerfeado. Eso se ha ocurrido seguro. O sea, no se ha ocurrido. ¿Cuántas veces os ha ocurrido de que a mí vas a maxear una carta? Tardáis un mes, dos, tres en maxearla. Te hacen un cabaneces cada mes y ese justo mes te la baja la carta. Incontable. Incontable. Seguro que eso ha ocurrido. Si te dan tres meses de margen, al menos la podáis disfrutar algo más. Yo creo que lo mejor para el jugador más casual, o más casual habla de un jugador que, bueno, juega for fun, trofeos, escalera, no juega a nivel competitivo. Creo que esto lo ve mejor. Quiero saber también qué opináis sobre este caso. A mí me parece que podían dejar un punto intermedio, ¿no? Pero bueno. Sigamos. Yo que me centro más al competitivo, sí que es cierto que agradezco ver mis cambios de balances. Pero también es cierto que con el tema del duelos, que vamos a ver si cuentan algo de acerca del modo duelos, ¿no? Interno dentro del juego. Que no sé si dirán algo. Vamos a verlo. Bueno, ¿qué nos cuenta aquí Martínez? Aquí le han preguntado si van a ver más tipos de libros de cartas en los Paz Royale o van a entregarlos. Y precisamente justo en esta temporada hay un libro especial en lugar del libro común. Lo que pasa es que, como está diciendo Max, los libros comunes son más comunes. Por lo tanto, van a ver más veces que hablan libros comunes. Claro. Bueno, ahí no hay mucho más que comentar, ¿no? No, no hay mucho más. Las cadronesas que han salido. Hay una nueva carta que me parece muy interesante. A mí me parece bastante rota. Y bueno, preguntan. ¿Va a haber más cartas? Por supuesto. Está bien. Siempre hay que caer nuevas cartas. Me gusta. Bueno, aquí hay una respuesta normal, ¿no? Los libros que hemos comentado. Bien. Lógico. Cartas. Más cartas, por supuesto. Es lógico. No veo ninguna falla en esta, ¿no? Queremos más cartas. Siempre, ¿no? Está bien. Vale, podéis subir a nuestra red social. Perfecto. Ya estoy, Max. Genio. Genio. Estamos ya. ¿Planéis mejorar el progreso del oro? Bueno, han hecho ya cosas del oro, ¿no? Supongo que se irán mejorándolo, ¿no? Sí, acaba. De hecho, es lo que están diciendo. En esta actualización ya ha venido ya bastante más funciones. Te han aumentado el oro en general. Y encima ahora tienen las cajas de oro. Entonces, hay bastante oro ahora mismo. Han hecho un buen trabajo. Estoy de acuerdo con... Es Max, ¿no? Es Ricky, no es Ricky, Rick. Rick, Rick, Max es este y Rick es el... Siempre me confundo, ¿no? Me confundo. Rick, tiene razón Rick aquí, que es cierto que han hecho un gran trabajo. Yo estoy muy contento, quiero decir, que estoy muy contento con la innovatoria que han hecho. Muy contento, porque creo que están en un paso y claro, él está empezando a escalar un poquito más hacia arriba y estoy incorrecto con él. Están haciendo un gran trabajo y en este caso, para la gente que empieza es mucho más fácil. Muy buen trabajo, ¿eh? ¿Hacéis los ajustes en el juego en respuesta a lo que piden los jugadores? Buena pregunta. Yo supongo que sí, ¿no? Así que sí, claro que sí. Creo que el mayor de los cambios que hicimos para la guerra de clanes. Viene de sugerencias de jugadores, es cierto, que el tema de los héroes la gente se quejaba muchísimo, eso estamos de acuerdo, ¿no? Acá se leen muchas cosas de resultado con ello, correcto. Me ha gustado, a ver, los cambios son buenos, los tengo más los nudos que han metido, que ahora tenemos hasta 10 mazos, es verdad, es una cosa que pedía mucho la comunidad, ¿vale? El aspecto de torres aleatorios, está bien, son cosas que añaden, ¿no? El tema de robinado, oye, el tema de robinado a la gente le pareció una tontería, el tema de tirar las partidas para atrás, para adelante, pero a mí yo quería una repetición buena, me pasaba algo, quería volver a verlo otra vez y tenía que volver a tragarme la repetición completa. A mí me parece una mini tontería o algo que debería estar en el juego, pero oye, no lo teníamos después de cinco años, entonces gracias a que pongan un rebobinado para adelante y para atrás, ¿eh, Martínez? No, la mujer fea. Era vital. Era vital, era vital, ¿no? Bueno, ya no he hecho nada más, ahí está, ahí está, ahí está la entrevista. Aún queda una pregunta más. A ver, queda una pregunta más. Vamos a ver, hay una pregunta, ¿podéis aumentar los juegos de mazo de película? Ya lo he aumentado, está ahí 10 ahora. Claro, esto. Estas preguntas serían de antes de que llegas a la actualización. Claro, claro, claro. Más preguntas dejadnos en los comentarios. Bueno, está bien, ¿no? Bueno, chicos, aquí quiero parar un segundo vídeo y quiero comentarlo, quiero comentar varias cosas importantes. Preguntas. Lo primero de todo, chicos, dejadnos preguntas que creéis que también podamos pasar, decidnos cosas que creéis que os gustaría. Ahora voy a dar yo mi opinión de cosas que creo que hacen falta en el juego, cosas que no se han preguntado o han contestado. Pero, a ver, yo creo que para mí que la Royal Nefesita son varias cosas. Y hay mi opinión y ahí quiero añadir. Punto número uno, que sigan trabajando el nivel de progreso para que la gente pueda evolucionar más rápido. Que sigan metiendo más cosas para ayudar a la gente a incentivarlas. Dos, meter más modos de ganar cosas. ¿Os acordáis? La gente más antigua se acordará esto. ¿Os acordáis de los torneos de 15.000, de 15Ks? Eran torneos donde te metías, se metía un montón de gente y podías ganar un montón de recompensas. Yo lo que pido es, uno, los torneos dentro del juego a día de hoy, los torneos de 1.000 personas, no sirven para nada, para entrenar, para hacer algún clasificatorio, sirve para nada dentro de lo que cabe. Oye, métanme torneos de 1.000 personas, de 2.000, de 5.000, de 10.000 personas. Métanme torneos enormes, se puede meter 10.000 personas. Metamos recompensas. Incentivemos a los jugadores a jugar entre ellos, a divertirse. No simplemente la escalera de trofeos. Vuelvan a los torneos. Yo creo que tienen los torneos totalmente abandonados. Y para mí era una cosa muy buena que a nivel de creador de contenido, a nivel de la gente se motiva a entrar, es un derecho de trucador de contenido favorito. Aumenta el número también que hay gente que pueda entrar. Y pon recompensas de oro, de cartas, de llaves, de cofres, de emotes. Yo creo que eso es un punto que a la gente le encantaría. Juega por diversión, no juega sus trofeos, no pierde copas y puede aumentar aún su progresión. Es una manera de aumentar la progresión de una manera fácil, divertida, donde el creador de contenido también sale beneficiado y los jugadores salen beneficiados. Eso para mí es el punto que creo que tienen que trabajar. Luego, también importante, creo que un rework al sistema de trofeos estaría bien. Un sistema también de medallas, un sistema también que podría haber descalado, ¿no, Martínez? Un pequeño cambio como en otros juegos vemos, ¿no? ¿Podría ser? Sí, un pequeño cambio que sigan... En realidad, lo primero que tiene que hacer es seguir mejorando las cosas que han dicho que van a mejorar, que están bien, llevan buen camino, pero que siga ese camino, que no se pare ahí. Y hacer lo que decimos también, hacer un poquito también de casa a la comunidad en ciertas cosas y probar cosas nuevas. Hay cosas que igual los datos no te reflejan, pero hay que arriesgarse a probar. Igual a la gente le gusta. Claro. Son este tipo de cosas las que tienen que hacer. Yo el sistema 2 contra 2 veo que podrían tratar de implementarlo. El sistema 2 contra 2 también. A nivel de guerra y clanes hay que hacer un pez de rigor. Pero con todo eso, con cambios mensuales, con aumentar un poquito, dar otro nuevo enfoque, tema de skins, súper importante, que no se me olvide, tema de skins. Chicos, hay en Brawl Stars, hay en Clash of Clans, métanme skins. El tema de los puntos estelares está bien, pero queremos skins. Personalizar nuestras propias tropas de Clash Royale. Lo chulo que estaría, lo que llamaría la atención, torres personalizadas. Más aún, personalizar esas torres con cosas y eventos especiales que ponen que ya están, pero más aún. Pero sobre todo, skins a los personajes. Yo creo que las skins a los personajes añadirían un montón. Los emoticos están muy chulos y yo creo que con eso estaría muy bien. Bueno, y más cosas que nos gustaría. Bueno, no me quiero enrolar mucho más, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, es un vídeo súper importante para que nos digáis qué opináis vosotros, qué os parece lo que han contestado, qué os gustaría en un futuro. Y entre todos podamos mandarles todo ese feedback para seguir mejorando. Ya sabéis, chicos, si os ha gustado el vídeo, por favor, este vídeo es súper importante que lo compartáis. Que me escribáis en los comentarios, que te suscribas si no lo estás. Si no lo estás y que nosotros nos vemos, chicos, en un próximo vídeo. Y por lo mejor, Clash Royale 2021, que está de vuelta para muchos de vosotros. Chao.